Hay que sincronizar el cuerpo y la mente Hacerlo uno para poder llegar Más allá voy a respirar Porque la imaginación no sé si logra Lo que el sentido quiere realizar Hay que aportar más allá de un gramo de sinceridad Que la distancia entre los cuerpos Es una excusa pa' acercarte un poco más Para el límite llegar Porque el ecstasy del momento no apaque El sentimiento que llevo por dentro Uy, que pronto va a estallar En una combinación de movimientos Rítmico, telúrico, sincrónico Que el susurro del placer realce hasta quedar afónicos Cosa difícil de explicar Lo que el instinto quiere demostrar Él se encarga del suceso Mientras yo busco encajar los besos Hasta el juego terminar Dulce placer de la intimidad Y amanecer para aprovechar la proximidad Dulce placer de la intimidad Y amanecer para aprovechar la proximidad En la oscuridad La vergüenza no pesa Solo es momento para demostrar Toda tu destreza La palabra ayuda Pero al sentir tu cintura Que preso de tu belleza y de tu alma desnuda Tu movimiento apresa a mi mente Me tiene víctima de tu silenciosa Pero sensual locura La noche es corta y te dedico un par de rimas Solo tus besos son la cura Pero te subestimas Cual detective recorre su cuerpo Voy tras la pista Tus lunares trazan el camino Hasta el placer está a la vista Mi tacto sigue el rastro Que lleva tu cintura Aquella cinta que recubra Todas tus mixturas La meta es el placer La noche se termina Recorro lento la luna Tu cuerpo ilumina Se ve la sisma Tu cuerpo conmigo combina Y la distancia se resuelve Cuando estás encima Dulce placer De la intimidad Y amanecer Para aprovechar la proximidad Dulce placer De la intimidad Y amanecer Para aprovechar la proximidad Y amanecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!